Entonces, ese es un llamado que le hago al, miren, yo creo que los funcionarios del gobierno deben de, por lo menos, obtener conocimiento, porque a veces tratando de justificar una cosa, meten mala pata. Y yo he dicho, el presidente Luis Abinader está rodeado de una corriente privatizadora, una corriente del pensamiento económico privatizadora, no es malo eso, eso no es malo, cada gobierno se rodea de corrientes del pensamiento, del pensamiento crítico, del pensamiento político, del pensamiento económico. Y esa corriente privatizadora es la que prima ahora, es la que tiene el peso específico. Ahora, se están enfrentando a un presidente que tiene un alto nivel de sensibilidad social y que tiene un compromiso mucho más allá de las pretensiones de esos grupos. Y por eso consultó en el día de ayer a economistas como Miguel Seara Hatton y como el propio gobernador del Banco Central. Porque a esos individuos no les importa el precio y el costo social de la medida que ellos puedan poner en marcha, a ellos no les importa eso. A ellos lo que quieren ver es números azules, no quieren ver números rojos, sin importar la consecuencia de eso. Entonces, ahí es que está el equilibrio entre un político con sensibilidad social que puede decir, yo puedo llegar hasta acá y puedo terminar hasta acá, pero no puedo excederme. Porque cuando viene a ver usted lo que está haciendo es tirándole encima al gobierno una presión social y una presión política que el primero que va a saltar del barco es usted. Como muchos saltaron del barco, como muchos saltaron del barco en el gobierno de Danilo Medina y después se pusieron en la oposición a criticar medidas que ellos mismos tomaron. Y como muchos le saltaron del barco a Hipólito y le saltaron del barco a Leónel Fernández. Esa es la diferencia que hay cuando los tecnócratas asaltan el poder que cuando los políticos están en el poder. Los tecnócratas no le importan absolutamente nada. Un tecnócratas no tienen sensibilidad social. Un tecnócrata lo único que le interesa es mantener un ritmo desde su punto de vista crítico de crecimiento si es en torno a la economía. Por eso te dice a ti, bueno, vamos a vender todas las empresas del Estado y es un presupuesto que está ahí y eso no va a ser 96 mil millones de pesos. Ahora, ¿qué hizo Danilo Medina? ¿Qué hizo Danilo Medina? Cuando los peajes aquí en este país eran un gran negocio que estaban en manos de ese sector privado. ¿Qué hay que decirlo? Que vivían estafando al pueblo sobre la base de controlar los peajes basados en un supuesto mantenimiento vial y nunca lo hicieron. Cuando Danilo llega al poder, Danilo dice, bueno, vamos a crear la fiducia R.D. Vial, el recurso que generan los peajes, con el recurso que generan los peajes, vamos a desarrollar obra. Y desde el año 1916 al año 2020, del 2016 al 2020, les voy a dar los siguientes datos para que la gente tenga una idea de cómo fueron las recaudaciones en los peajes luego de R.D. Vial. Estamos hablando que en el año 2016 se recaudaron 2.674 millones de pesos solamente en los peajes. En el 2017, 3.550 millones de pesos. En el 2019, 3.967. En el 2019, 4.395 millones de pesos. Y en lo que va de año al mes de junio, cortado al mes de junio, R.D. Vial recaudó 2.117 millones de pesos. Solamente en los peajes a través de una fiducia R.D. Vial. ¿Y qué es lo que es la fiducia? Bueno, pues si yo tengo una empresa que está ahí, que son los peajes, y me está generando recursos, yo hago una fiducia con una institución financiera. En este caso, se hizo con el Banco de Reserva. Pongo al Banco de Reserva a cobrarse su dinero. Y le digo, mira, yo necesito 100 millones de dólares, que tú me lo prestes a tantos años. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer la circunvalación de Santo Domingo. Pero esa circunvalación de Santo Domingo, que se inició ahí en Jaina, y que termina allá en la carretera, como dicen allí, en el camino vecinal de la autopista del Nordeste, fue con los dineros de R.D. Vial que se construyeron. ¿Esos elevados que usted ve cuando sale de Santo Domingo del peaje y se va hacia el este, que atraviesa Boca Chica sin ningún tipo de inconveniente, fue a través de esa fiducia R.D. Vial que lo construyó obra pública? O, pero si usted tiene, por ejemplo, a Punta Catalina, que le genera al año 200 millones de dólares, y usted tiene la empresa de transmisión eléctrica, ET, que le genera 100 millones de dólares, y usted tiene la empresa hidroeléctrica, que le generan 200 millones de dólares, ¿por qué usted no se hace un fideicomiso con un pool de banco de la República Dominicana? Y ese fideicomiso, porque usted sabe que usted tiene los fondos donde pagar esos recursos, le va a permitir a usted no conseguir 96 mil millones de pesos para el año que viene, conseguir 200 mil millones de pesos porque usted tiene 500 millones de dólares, con que usted pagar esos recursos sin ningún tipo de problema, en plazo cómodo y a tasas cómodas. ¿Por qué hay que salir de ese patrimonio? ¿Cuál es el objetivo de salir de ese patrimonio? Y solamente hay que ver las declaraciones del ministro Macarrulla, donde en el día de ayer incluso dice, no, aquí no hay empresarios que estén interesados en Punta Catalina. O sea, es una planta que sirve tan poco, que ya está descalificada. ¿Y quiénes son los que están descalificando a Punta Catalina? Porque yo les voy a decir una cosa, hablando de Punta Catalina, en casa de putas no se crían señoritas, en casa de putas no se crían señoritas, porque por más señoritas que sean, aunque se casen a los 40 años, siguen siendo putas. Entonces usted no puede venir aquí a desacreditar, a tirar por el suelo, una inversión que la hizo el Estado Dominicano, independientemente del gobierno que la haya hecho, para luego agarrar, tirar por el suelo esa inversión, para después decir, no, eso no sirve. Y como no sirve, y no hay nadie que esté interesado, vamos a darla a precio de vaca muerta. Porque ya el país pasó por ese proceso. Hoy, ¿qué fue lo que hizo Tony Isasconde cuando presidió la CRE, que fue la Comisión de Capitalización de las Empresas Públicas? No tiraron por el suelo todas las empresas del Estado. Todos los ingenios lo tiraron por el suelo. Y se lo regalaron a precio de vaca muerta al sector penesarial de la República Dominicana. ¿Y qué ha ocurrido después de eso? Ya nosotros pasamos por ese proceso. Vamos a poner un poco en contexto para agregarle a tu comentario lo que dijo ayer el ministro de la Presidencia. El ministro de la Presidencia es el segundo al mando en el Palacio Nacional sobre Punta Catalina. Él dice que uno de los problemas que esta gestión gubernamental ha encontrado el gobierno de Luis Sabinader en el manejo de la central termoeléctrica de Punta Catalina ha sido las cenizas tóxicas que produce la planta. Dice que este problema, con un fuerte impacto al medio ambiente, reducirá la posibilidad de que la clase empresarial quiera comprar algunos activos de su manejo si el gobierno decide venderlos. El proyecto tiene, por ejemplo, un grave problema de manejo de su ceniza volante que es una gran amenaza medioambiental. Eso ustedes saben que de una forma u otra les resta valor porque ningún inversionista va a comprar un problema de ese tipo. Dice el señor Macajruya, dice que la poca transparencia que ha tenido la construcción de Punta Catalina no le permite cuantificar el costo que ha tenido. O sea, es una desvalorización total. ¿Pero ese es el negociante? Yo no sé, porque lo que tiene que decir este gobierno con respecto a Punta Catalina no es querer argumentar de alguna manera con un interés más político que de otra cosa. Lo que tienen que decir, ya que ellos están armando, es que si el proyecto tiene estos problemas, estas debilidades, lo que vamos a hacer es reclamarle al consorcio que construyó que nos dé la garantía, que corrija esos problemas. Oye, pero estamos hablando del negociante. ¿Ese es el negociante? Porque son problemas que tienen solución, si es que existen. Entonces, tienen que garantizar, esta planta tiene una garantía y tienen que resolver ese problema. Eso es lo que hay que decir. Pero que ese señor es de los negociantes de Punta Catalina y del sector eléctrico porque él forma parte de la comisión y él está tirando el negocio por el suelo. Y yo le... Sí, adelante. Además, Punta Catalina sirve tan poco que duró días fuera de servicio porque estaba programado un mantenimiento que había que hacerle y el país estaba prácticamente a oscura, los barrios estaban a oscura. Inmediatamente entró de nueva operación, se resolvió el problema que había en los barrios de la falta de luz. Pero yo te voy a decir una cosa. Se supone que Punta Catalina fue un proyecto y es un proyecto que tiene el tema del impacto medioambiental y ese proyecto incluye el manejo y el destino final del rocach. Lo que pasa es que ahí hay que hacer un relleno sanitario en el vertido final y ellos no lo han hecho. Ellos no lo han hecho. Pero además... Y cancelaron los técnicos... Escúchame. Y cancelaron los técnicos, Julieta. Y como cancelaron los técnicos, no han podido darle mantenimiento a eso. Y eso es lo que está pasando en Punta Catalina. Adelante, Julieta. Sí, te iba a decir que además esas cenizas a las que hace alusión el señor ministro, que pues un problema, ¿verdad? Y un óbice para hacer una buena venta en caso de que se quisiera vender en Punta Catalina, se ha dicho aquí que ese material pues tiene un uso. Puede ser usado inclusive en otras para construcción, por ejemplo. Entonces, lo que hay es que, bueno, esas cenizas, pues buscar los técnicos, los especialistas, hacer los estudios técnicos sobre ellas y sacarle provecho. No lo veo como un problema. Yo conversé con uno de los ejecutivos de la compañía Odebrecht y le pregunté el tema de la rocacha y lo que me dijo fue eso. Me dijo que eso tiene una área donde se deposita la ceniza, se hace un relleno sanitario, se deposita a dos metros de altura, un metro de altura. Arriba se le tira un relleno sanitario de caliche y vuelve y se van haciendo capas sobre capas. Ahora, ¿cancelaron lo técnico? Entonces, si cancelaron lo técnico que están ahí, ¿qué es lo que quieren? Pero sigan desacreditando el camello para que lo vendan barato en el bazar, en el bazar árabe, que eso es lo que quieren, hacer un negocio de árabe. Otro tema, sobre el mismo Macarrulla. Señor Lisandro, pero el presidente acaba de decir que el país está quebrado y usted dice que usted tiene un ahorro de 20 mil millones de pesos. ¿Y cómo diablo es que un país quebrado puede tener ahorro? ¿Cómo es que un país que está quebrado, que aquí no hay dinero ni siquiera para pagar nómina? Usted dice que usted en 40 días se ha hecho un ahorro de 20 mil millones de pesos. Usted se ha ahorrado 2 mil millones de pesos por día, 500 millones de pesos diarios. Se ha ahorrado el secretario administrativo de la presidencia de este gobierno en un país que está totalmente quebrado, como dijo el presidente Luis Abinader. O es una cosa o es otra. Además de eso, yo debo decirle, señor Macarrulla, si usted no tiene conocimiento de que el Estado no tiene ahorro porque se supone que ese dinero que usted tiene en la mano está destinado a un presupuesto y que ese presupuesto que usted tiene lo ejecuta y si no lo ejecuta hay una ley de presupuesto y gastos públicos que le llaman lo que le denominan el presupuesto complementario y esos recursos entonces usted tiene que destinarlo a instituciones que tengan carencia de recursos para que pongan en marcha programas y políticas públicas en beneficio de la ciudadanía y usted no puede hablar de ahorro cuando nosotros tenemos un déficit del Producto Interno Bruto con la caída de las recaudaciones de un 8% el ahorro se hace señor Macarrulla cuando usted cierra el año fiscal y a partir del cierre del año fiscal usted puede decir tuvimos un excedente en las recaudaciones pero don Luis Valdés director de impuestos internos se está mordiendo una oreja buscando recursos y en el día de hoy acaba de publicar que es un tema interesantísimo lo que ha hecho Luis Valdés para garantizar un incremento de las recaudaciones fiscales y habla de 15 mil millones de pesos ya usted le ahorró el problema Luis ya usted no tiene ya Luis no tiene que buscar esos cuartos porque ya usted lo tiene entre la mano pónganse claro para uno por lo menos entender que es lo que está pasando en este país coma 마 sus 아버 Johnny que no tiene o deben de suprir lo que no tiene este parte lo que